Y hablando de comunicación, creo que es importante mencionar que así como podemos aprender inglés, podemos aprender chino, francés, español, también podemos aprender los lenguajes del amor. Y ahorita mencionábamos antes de iniciar el programa, cada persona tiene su lenguaje de amor de entre estos cinco, predilecto, es el lenguaje predilecto. Entonces las parejas pueden aprender a hablar el lenguaje de la pareja, del otro. Y vamos a ver cómo es incluso tan complejo como aprender inglés o como aprender cualquier otro lenguaje, idioma, dialecto. Es así de complejo, pero si vamos practicando, si vamos esforzándonos y sobre todo con la voluntad de hacerlo, es posible. Así que vamos a hablar de estos cinco lenguajes del amor. Bueno, pero antes de iniciar con los lenguajes del amor en sí mismo, hay algo que debemos de saber antes. Y es sobre la diferencia entre el enamoramiento y el amor. No es lo mismo, no es la misma cosa, ¿verdad? Hay por ahí una canción que dice el amor es una magia y una simple fantasía. Y bueno, pues la verdad es que tal vez el enamoramiento sí sea como esa magia o como esa fantasía, pero el amor está muy lejos de ser una magia, una fantasía, un sentimiento, es mucho más que eso. Así que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿verdad, chicas? ¿Qué saben ustedes acerca del enamoramiento? Vamos a empezar con esa palabra que conocemos, ¿no? Es una palabra común. ¿Qué será eso del enamoramiento? ¿Qué han escuchado ustedes? Yo creo que, perdón, este, yo creo que es este, el inicio de, de una etapa de, para conseguir pareja. Entonces, dura cierto tiempo, este, es cuando todas las hormonas están a tope y su principal función, si no me equivoco, es la reproducción del enamoramiento. Ok. Es algo biológico. Es algo más biológico, ¿verdad? Ok, perfecto. Marisol, ¿y sellás? Pues yo, como comúnmente se le conocen, pues es un proceso en el que empezamos, ¿no?, a sentir o en donde nuestras emociones están al cielo, ¿no? O sea, que sentimos mucho cariño, por así decir, empieza como cariño por una persona o el estar pensando en esa persona y creemos y lo confundimos con amor, ¿no? Muchas de las veces no es tanto que sea enamoramiento, no es tanto que sea amor, sino que es el proceso, este, por el cual se inicia, ¿no? O más emocional, ¿no? O más emocional, el rollo, sí. Ok. Ajá. Y yo creo que también lo he escuchado recientemente más desde el área, pues, neurobiológica, ¿no? Como estas inas que a veces también platicamos en el programa, como endorfinas, este, oxitocina y las, todas las inas, que, exacto, es esta lucha de los genes por sobrevivir, ¿no? Pues, por buscar, pues, algo agradable, alguien, alguien que pensamos, incluso idealizamos, y ahí es donde voy con esto de la neurobiología, que pareciera ser que estas sustancias que irrigamos no nos permiten, o no le permiten al prefrontal, les platico, el prefrontal es esa área en la que tomamos las decisiones. Ajá. 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 Entonces, pues, cuidado con esto, porque hay ocasiones, como una vez nos contaba la maestra Ale, en el tema de adicciones, el amor o el enamoramiento es una adicción muy fuerte, una dependencia emocional, y no, no quiero seguirme desviando, pero el punto al que voy es que a veces estas sustancias nos juegan malas pasadas y no tomamos las mejores decisiones, entonces, eso es lo que he escuchado del enamoramiento últimamente. Ajá, muy bien, qué interesante, y sí, y sí, la verdad es que así como ustedes mencionan, es algo más biológico, es algo más primitivo, de hecho nosotros tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro como de mono, y el cerebro ya más humano, ¿no? El que decías, Marisol, de esa corteza prefrontal que toma decisiones o que es un poco más ejercitado por los humanos, ¿no? Pero, definitivamente el enamoramiento es esta acción de los neurotransmisores, adrenalina, serotonina, oxitocina, dopamina y las inas, tan famosas, ¿verdad? Es un revuelo de todo eso, y entonces, como decía Jazz, las emociones pareciera que están a tope, ocurren muchas situaciones tanto físicas, ¿no? Estas reacciones físicas y también emocionales, y de pensamientos como lo son las obsesiones, ¿no? El de repente obsesionarte con esta persona, estar solamente pensando en la persona, y quieres estar todo el tiempo con esa persona, es una obsesión, ¿verdad? Es un deseo intenso, y tiene que ver más con la parte primitiva, tiene que ver más con la parte evolutiva del ser humano, para, precisamente, como le decía, la reproducción humana, ¿no? Entonces, amor y enamoramiento, no, 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 igual, es verdad, es muy distinto. El amor, por otro lado, no es algo meramente biológico, no es algo que tenga que ver con tu, con tu fisiología, sino más bien se trata de decisión. Es donde, ahora sí, tu neocórtex, tu cerebro frontal, va a tomar la decisión, si así lo deseas, ¿verdad?, de estar con una persona. Y mencionando la idealización, que ahorita decías, en el enamoramiento ocurre más la idealización, o sea, no ves los defectos de la persona, porque, precisamente, todo este movimiento hormonal, y todo este movimiento y reacciones fisiológicas, no te permiten ver los defectos de la persona. Por eso, también la música, las películas, nos dicen que todo es color de rosa en el enamoramiento, y luego, que el amor es ciego, pues sí, porque no te das cuenta de la persona con la que estás en vida. El feliz para siempre, ¿no? El feliz para siempre, lo más insano y esquizofrénico biológicamente. Oye, pero, y chicas, pero, qué bonito, ¿no?, también, o sea, está muy padre, o sea, está como que sí te ciegas y todo, pero se siente muy padre, se siente muy padre el enamoramiento, y como decía Marisol, este, hace una adicción, pero ya cuando uno ya entiende todos los procesos, ya, ya cuando, ya ha tenido varios, varias oportunidades de, de experimentar, ¿verdad?, de saber, y eso es bueno también, este, ya se disfruta más consciente, y, este, el enamoramiento también es bonito, o sea, no, no es, este, pues es muy bonito. ¿Es bonito? Porque es el paso para, para amar, yo creo también, este, amar con conciencia y, y yo creo que se disfruta, ¿no?, ¿verdad? Sí, ahora que mencionas eso, déjame decirte, Ale, que los adolescentes, cuando estamos en la etapa de la adolescencia, las hormonas están locas, ¿no?, dicen por ahí. ¡Qué locas! Y, entonces, todos estos cambios hormonales, y, el enamoramiento se siente mucho más fuerte, mucho más potente, que cuando ya estás en la edad adulta, ya estás en una edad mucho más avanzada, o sea, no es lo mismo que se enamore un adolescente, a que se enamore un anciano. Sí, no, es, es uno de los temas bien interesantes, usted acaba de sintonizarnos, estamos hablando de los lenguajes del amor, vamos a una breve pausa y regresamos. Vamos, del enamoramiento en la etapa de la adolescencia, ¿no?, decía que realmente no es igual, en, en esa etapa es mucho más fuerte, todas las reacciones fisiológicas, lo que son las mariposas en el estómago, ¿no?, es como, como lo conocemos coloquialmente, ese corazón agitado, es, es algo más fuerte en esa etapa de la adolescencia, y ahorita mencionábamos también que, eh, no es voluntario, o sea, enamorarte no es algo que tú, puedas decidir en el momento, o que puedas decidir también dejar de, de estar enamorado, entonces es algo más primitivo. Entonces, cuando dicen, es que sucedió, nada más sucedió. Sucedió de un momento a otro, ¿verdad?, y sucede el enamoramiento, ¿verdad? Sí pasa. Sí pasa. O sea, el amor a primera vista no existe, el enamoramiento a primera vista, ese sí existe. Ese sí. Ese sí se puede dar. Y haciendo la distinción del amor, el amor, pues es algo premeditado, es una decisión, es algo que tiene que ver más con el compromiso, y es algo más maduro. Y esto vendría a ser la segunda etapa, ahorita hablábamos de etapas, ¿no? La primera es ese enamoramiento, ese boom, ¿no?, ese florecer, y luego máximo dos años te dura esa etapa de enamoramiento, según la teoría, ¿verdad? Y luego entonces vienes a decidir si quieres amar o no amar a esa persona de la cual te habías enamorado, ¿no? Y esa decisión, pues la puedes ir tomando dependiendo de, de lo que veas en esa persona, ya, ya dejando de lado la idealización, ahora ya ves los defectos de esa persona, ya se te cayó la venda de los ojos, ya no estás ciego, y empiezas a ver muchas cosas. Y a oler, a sentir cosas que antes no se percibían, pero ahí estaban, ¿no? Entonces ya puedes decidir, ¿ah, si quiero seguir con la persona o no? Bien, ya tenemos muy reflexiva, ¿qué está pasando? Es como lo que les mencionaba ahorita, es en el corte, hay veces que nos enamoramos de la vista, ¿no? De lo físico, de cómo se puede ver una persona, pero hay veces que ya nada más la conoces y empieza a hablar y ya es, empieza la decepción, ¿no? Pero es como dicen, o sea, los lenguajes del amor pues entran todos los sentidos, hay personas que nos vamos más por el oído, ¿no? De lo que me dicen o cómo hablan, cómo se expresan o cómo le hablan a otras personas, ¿no? Y ahí entra más el enamoramiento o la admiración por la persona. En cambio, pues, por la vista, pues, puede haber mucha gente, ¿no? Que se miran muy atractivos, pero ya nada más los conoces un poquito y empiezan a hablar y, o de decepción. Claro. Un desencanto, ¿no? Ok. Ahora mencionaste, pues, el tema de los lenguajes. ¿Cuáles son los cinco lenguajes del amor que nos propone Gary Zatman? Bueno, los voy a mencionar primero así como lista y luego los vamos a ir detallando poco a poquito, entonces, eh, tenemos el tiempo de calidad, las palabras de afirmación, los actos de servicio, el contacto físico y los regalos, los regalitos, las cosas que son materiales, ¿verdad? Esos son los cinco lenguajes que nos proponen y, pues, vamos a iniciar con el tiempo de calidad. O sea, me, me gustó mucho reflexionar sobre el tiempo de calidad porque ahora en nuestras generaciones nuevas tenemos un, un detallito con estos, este, aparatos de dispositivos de inmediatez, ¿no? Inteligentes, nuestros teléfonos celulares, ¿no? Estamos más en ellos que en nuestra realidad muchas de las veces, ¿no? El tiempo de calidad tiene que ver con ese contacto visual, con ese, con esa escucha activa hacia la, la pareja, con el dejar todo lo demás a un lado y enfocarte en la pareja y conectar con la pareja. Y ahorita mencionaba lo del celular, eh, hemos visto, creo que a todos nos ha tocado ir a algún restaurante y llegas y ves que en la mesa están una pareja y cada quien está en su teléfono, ¿no? Creo que hasta lo hemos mencionado aquí. Estar en el teléfono, eh, pudiéramos considerarlo como un tiempo gris. Estás con la persona, o sea, al lado de la persona o enfrente de la persona, pero no estás conectando realmente con esa persona. Entonces, no es tiempo de calidad, es simplemente un tiempo gris, un tiempo muerto. Para que realmente sea el lenguaje del tiempo de calidad tendría que haber este contacto profundo, esta escucha atenta hacia las necesidades, los deseos, los sueños, los miedos de la otra persona. Si tenemos ese tipo de lenguaje como el predilecto, vamos a desear estar con la persona para sentirnos amados, vamos a querer buscar ese tiempito, este, salir a caminar, ir a, a lo mejor, tomar una nieve o a cualquier ambiente, pero que estemos con la persona y que estemos conectando con la persona. Se dan luego malos entendidos en esta parte, ¿verdad? Hemos visto algunos hombres en la relación que sienten que le están dando ese tiempo de calidad a la esposa o a la mujer, ¿verdad? Porque, pues, ahí están en la casa, ¿no? Y a lo mejor, y, pues, él anda en sus cosas, ella también en sus cosas, pero él siente que están juntos y la mujer resulta que luego se queja y dice, es que tú no me das tiempo. Pero, ¿cómo que no te doy tiempo si estoy al lado tuyo, ¿no? Si estamos aquí constantemente juntos, ¿qué pasa? Y ella siente que, que no, que no es amada, que no es escuchada, que no es correspondida en ese amor, ¿verdad? Entonces, el tiempo de calidad es ese lenguaje que definitivamente, si nos encontramos en ese, en ese lenguaje del amor, vale mucho la pena dedicar ese tiempo y ese espacio a la, a la pareja. ¿Cómo ven, chicas? ¿Ustedes creen que sería su lenguaje predilecto del, del amor? ¿Les gusta que les expresen el amor de esa, de esa manera, ustedes? Eh, yo lo he detectado con amistades. Ay, no tengo pareja. No, creo que mi lenguaje del amor con pareja es diferente, pero con amistades sí, sí, este, lo detecté desde alguna vez en la que los celulares no estaban tan, tan de moda y aún así fue bastante incómodo, ¿no? Un reencuentro por ahí con una, ya saben los reencuentros con los compañeritos de la primaria y la persona se lo ha pasado todo el rato, o sea, nunca nos vimos a la cara ni nada, ¿no? Y de ahí yo digo que las amistades sí es algo que para mí es importante recibir, el amor sí, no sé si darlo, darlo más bien es como actos de servicio, se me afigura, pero no sé ustedes que han detectado. Yo pienso que entra todo, ¿no? Hasta el amor a los hijos también, o sea, el poder dar tiempo de calidad a los hijos es una manera de demostrarles amor, este, porque como bien lo mencionas, ahorita con la tecnología, pues cada quien en sus cosas, ¿no? En la casa. Y poder apartar tiempo de calidad para los hijos, pues es estarles demostrando también el amor a ellos, pero yo igual que Marisol, yo creo que ellos son más actos de servicio. Actos de servicio. Ay, qué carácter. Qué interesante. ¿Y tú, Ale? Pues, ah, ay, aquí confesiones, ¿no? Me gustan todos, todos los lenguajes, pero mi preferido no, sabes de que yo soy más de que hay, el contacto físico, o sea, a mí me encanta el contacto físico, este, el sentir la presencia, este, eso me fascina, pero bueno, no sé, Shey, ahorita más adelante a ver qué nos comentas, pero yo creo que en el transcurso de mi vida yo creo que ha cambiado, o sea, yo creo que en algún momento eran los regalos, a veces los actos de servicio, o sea, el que hagan algo por ti, híjole, guau, o sea, no cualquiera, este, me encantan todos, soy muy ambiciosa, yo creo. Qué hermana. Es que, ¿saben qué? Realmente estos cinco lenguajes, lo ideal sería mezclar, o sea, hacer diferentes formas de expresión, ¿no? Con estos lenguajes del amor, pero siempre hay uno que es predilecto y puede cambiar, así como ahorita mencionabas, antes a lo mejor sentía más el amor con contacto físico y después fue cambiando, o sea, podemos variarlo, pero definitivamente lo ideal es que siempre haya como que de todos, un tanto, y de ese predilecto, pues que haya más. Oye, oye, Shey, después de este ejercicio que acabas de hacer, por lo menos con nosotros, me imagino que usted en casa también está reflexionando si, en qué tipo de relaciones su lenguaje del amor es el tiempo de calidad, pero el punto es que noté como hace falta mucho autoconocimiento, este, ahorita ya decía, ¿no? El tiempo de calidad con los hijos, bueno, pero yo decía, ¿qué tal que el lenguaje del amor de su hijo es regalos, no? Entonces él no quiere que esté ahí todo el día con él, y es importante autoconocimiento para también poder observar los lenguajes del amor de nuestras personas importantes. Sí, definitivamente, déjense cómo el autoconocimiento es esencial, porque si no sé lo que quiero, lo que más me gusta, la manera en que me gusta ser amado, ¿cómo voy a pedirle eso a mi pareja, o a mi familia, o a mis hijos, o a mis padres, ¿cómo lo voy a hacer si no sé ni qué quiero yo? Claro, pues el autoconocimiento sería básico, y si estás dentro de una relación amorosa, pues entonces también tendrías la responsabilidad de conocer el lenguaje de amor de esa persona con la que estás, y si realmente te interesa que la persona se sienta amada, pues te vas a interesar por su lenguaje predilecto de amor. Ahorita que dices interesarse por su lenguaje, el lenguaje del otro, híjole, qué difícil adivinar, ¿no? O sea, lo ideal sería como que tú sepas qué te gusta y comunicarle al otro, ¿verdad? Y hablarlo, o sea, sabes que a mí me gusta que me amen de esta manera, siento súper bonito que me regales un carro. No sé qué, pero sí, o sea, hablar claramente, este, qué es lo que me gusta, o sabes que a mí no me gusta que me des dinero, o sea, a mí, este, sácame de pasear, sácame de viaje, o vámonos, no me saques nada, o sea, vámonos juntos, o sea, este, y ahorita que decían de los niños, creo que desde ahí se va sembrando cuál es tu lenguaje, ¿no? Hasta para de pareja. Yo creo que va enlazado, no sé si, va enlazado ya de adultos, este, yo de chica, por ejemplo, a mí me regalaban cosas, por decir, ¿verdad? Y ahora de grande me sigue gustando eso. Bueno, claro, sí hay una gran, gran influencia, o sea, de ahí aprendemos, ¿no? Desde nuestras bases familiares aprendes a expresar o a recibir, definitivamente. Y qué bueno sería que en las parejas pudiera haber esa retroalimentación y claridad, de hecho, en terapia eso es una de las cosas que trabajamos bastante, comunicar el lenguaje de amor que a mí me gusta para sentirme amada realmente, y a ti qué te gusta, ¿no? Cuál es tu lenguaje del amor que más te llena ese tanque, de hecho, Gary Chapman menciona el tanque, ¿no? Tu tanque de amor cómo está. Entonces, algo bueno que pueden hacer ahí en casa es hacer esta misma lista que acabamos de mencionar, tiempo de calidad, palabras de afirmación, actos de servicio, contacto físico y regalos, ponerlo en orden de lo que más me gusta, ¿no? De la manera en la que a mí me gusta recibir el amor, y que mi pareja haga esto mismo y entonces compartimos. Y podemos, entonces, ir avanzando en la expresión y la interpretación del amor. Y ahorita que las escucho, yo sé que ahí en casa, ahora sí que todavía en casa, ¿no? A veces no suena tan factible como lo mencionamos aquí, ni suena hasta, no sé, hay parejas que pueden estar viviendo cosas difíciles que hasta nuestras sugerencias les pueden resultar molestas, ¿no? De lo irreales que les parecen. Pero en ese caso está la opción de la psicoterapia. Pueden acudir también a que les psicoeduquen, por ejemplo, sobre los lenguajes del amor y sobre otros temas importantes, y les ayuden a negociar, porque decía, ¿qué difícil adivinar? Pues claro que no se trata de adivinanzas, ¿no? Menos en una relación de pareja. Así es. Entonces, eso es lo que, lo que me surge, y no sé si vayamos a avanzar, a desmenuzar un poquito más otro, otro de los lenguajes. Sí, vamos con palabras de afirmación. Este lenguaje es muy, muy importante. La verdad es que hay, como ahorita les decía, dialectos también, pero una de las maneras en las que puedes expresar el amor en este lenguaje es con los elogios, con las palabras de reconocimiento. Se me viene a la mente, a lo mejor, y mencionar a tu pareja, qué bien te ves hoy, qué bonita te ves hoy, o qué bien te salió esa comida que hiciste, ¿no? O mira qué bien pudiste reparar tal cosa en la casa, o en el noviazgo, ¿no? Este, pues qué bonito huele tu perfume, o me gusta mucho cuando haces esto, dices esto. Esos elogios, esas palabras que van llenando el tanque de ese lenguaje del amor. Pero también tenemos las palabras de consuelo, que es como este otro dialecto. Y las palabras de consuelo, tengo aquí un caso, este, vivencial de eso. Una mujer dentro de una pareja, pues pierde a uno de sus seres queridos, fallece. Y entonces, pues se pone a llorar cuando recibe la noticia, obviamente es algo duro, es algo desgarrador en ese momento. Y su pareja, pues solamente la ve, ¿verdad? Disculpa, disculpamos la breve interrupción, Che, y antes de avanzar en la historia, ¿te parece si la dejamos, este, antes de iniciar para ir a una pausa pequeña? Claro que sí, la dejé en suspenso. Sí. De afirmación, en este caso las palabras de consuelo, y les decía que esta mujer había tenido una pérdida, un fallecimiento de un ser querido, y entonces la pareja, pues la ve y está allí cerca, ¿verdad? Pero, pues no hubo un abrazo, ni palabras de consuelo. Entonces, pues eso le hirió a ella, ¿verdad? Este, después de que se desahogó y lloró por esa situación, un poquito más, más tarde le reclamó. Ahora ya no estaba solo triste, sino estaba enojada con la persona, con su pareja, porque no me abrazaste, no me dices nada, no te importa, no te importo, no te importa lo que estoy sintiendo, y ella no se sentía amada en esa situación muy específica, ¿no? Entonces, su lenguaje del amor era, pues las palabras, y en este caso una situación crítica, pues ella no recibió lo que esperaba. Ahorita decías, Ale, que pues no podemos adivinar, qué difícil es adivinar lo que la otra persona, pues necesita en ese momento, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones ocurren todos los días, esta diferencia de lenguajes ocurre todo el tiempo, y qué mejor que tener anticipadamente el conocimiento de cómo mi pareja le gusta recibir ese amor. Y si yo ya supiera, ¿verdad? En este caso, si este hombre ya supiera ese lenguaje, pues entonces pudiera dar esa palabra de aliento, de consuelo, o si esta mujer tuviera el lenguaje de contacto físico, pues con un abrazo tal vez sería más que suficiente, ¿no? Y ahorita en el inicio decías como el dialecto, como otro idioma, a lo mejor usted escucha y dice, ay sí, pues cómo va aprendiendo cinco lenguajes y viendo a cada ser humano y adivinando. Bueno, este, así se aprende un idioma, y yo creo que con la práctica usted lo puede ir desarrollando, ¿por qué no? O a lo mejor, este, ya lo hacemos y a veces ni nos damos cuenta. A veces somos, este, más, más afectivos con ciertas personas, con otras platicamos más, a otros les regalamos más cosas. Entonces, a lo mejor ya lo hacemos y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Este, y si no, pues como dices, Marisol, que bueno sería, este, empezarlo y conocerlo y también decirlo, insisto, porque por ejemplo, si en esa situación que nos platicaba Shey, de, de, tuvo una pérdida y quería que la consolara, que la abrazara, pues ¿por qué no pedirlo, no? O sea, abrázame, necesito abrazos, va, hubiera cambiado ahí toda la situación. Ajá, pero entra mucho lo que en las redes dicen, si lo quieres ya no me puedes subirme, es que es lo malo, es lo malo, es lo malo, es lo malo de que nos hacen muchos, no sé, prejuicios, ¿qué será? Sí, sí, mandatos que no lo tienes que pedir, lo tiene que saber el otro, híjole, qué difícil, ¿no? Inclusive, o sea, hay veces que no es que no lo tengan que decir, hay veces no saben cómo decirlo. Eso es otro. Porque me pasó, o sea, en lo personal me pasó, mi pareja no es nada comunicativo, o sea, se guarda todo, no, no sabe expresarse, entonces yo soy a la contra, ¿no? Que yo hablo y digo y, y digo lo que siento, lo que pienso. Entonces, en ese aspecto también es duro, o sea, porque hay personas que se cierran y que no te saben expresar lo que quieren, lo que necesitan y lo, 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 se aíslan y creen que se sienten dañados porque la otra persona no me entiende, pues no se te va a entender si no lo comunicas. Exacto. Entonces, es duro, sí es duro, porque no todas las personas saben expresarse. Claro, y en este tiempo pues aprendemos que expresar nuestra necesidad, dar a conocer nuestro lenguaje del amor, nos va a ahorrar muchos problemas, nos va a ahorrar muchos malos entendidos, vamos a dejar de sentirnos poco amados o poco valorados por nuestra pareja, ¿no? Si nuestra pareja sabe nuestro lenguaje del amor pero no lo quiere hablar o no quiere expresarnos de esa manera, será nuestra decisión. Next, 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 next y luego next en el siguiente lenguaje del amor, que es actos de servicio, actos de servicio pues así como su nombre lo dice, este tipo de acciones que nos llevan a apoyar, a hacer vida a nuestra pareja dentro de la relación y también voy a mencionar algunos casos, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Es una situación real también que dentro de una pareja a él le gustaba que hacer actos de servicio para su pareja, ¿no? Le gustaba apoyar, ayudar, preparar algunas cosas en la casa, servir, ¿no? Era su manera de expresar. Ahorita mencionábamos muchas de las veces eso es aprendido en casa y esa era la manera en la que él había aprendido a, pues, a amar, ¿verdad? Con actos de servicio. Pero en el caso de la chica, en el caso de su pareja, ella se sentía incompetente cuando él hacía cosas por ella, ¿no? O sea, ella se sentía común. Entonces me está dando el mensaje de que yo no sé hacer las cosas, ¿no? Si él se ponía a limpiar o a cocinar, para ella era como, ah, entonces significa que yo no lo hago bien o porque lo estás haciendo tú. Fíjense, entonces, ¿cómo un lenguaje parecía que él hablaba chino y ella hablaba francés, ¿no? No sé cómo se entendían. Cuando la idea era mostrar amor a través de sus actos de servicio. Entonces hay que tener mucho, mucho tiempo, dedicación para saber exactamente qué lenguaje habla el uno y qué lenguaje habla el otro, ¿no? Y, pues, por otro lado, hay personas que ese es el lenguaje que les gusta mucho no solo expresar, sino recibir también, ¿no? Se sienten amados cuando el otro hace cosas. Les ayuda, este, sean labores de la casa, sean cosas del trabajo, sean, este, no sé, lavar los carros, cambiar el aceite del carro, etcétera, ¿no? Cosas que el otro puede ayudar a hacer y entonces hace que ese tanque de amor se vaya, se vaya llenando. Ok. Muy bien. Y pasamos a otro de los lenguajes del amor que es el contacto físico. I like it. Es el privilegio de Ale, ¿verdad? Es el machida. A ver, a ver. Es uno de los lenguajes, es muy importante, al igual que todos los demás, ¿verdad? Y eso me llevaba a recordar que hay investigaciones hechas con bebés y niños pequeños, aquellos que eran cargados, que eran abrazados, que eran, este, mesidos, ¿no? En los brazos de una de una mamá o de una mamá postiza, tenían mejor desarrollo cerebral, mejor desarrollo general. Tan importante es el contacto físico que pues se hacía una brecha muy, muy grande entre los niños que no eran abrazados, que no eran amados de esa forma, ¿verdad? Y entre los que sí. Entonces es importante, en general es importante, ¿verdad? Pero otra cosa es que ese sea mi lenguaje primordial o predilecto, ¿verdad? Que sea el que más me, el que más me guste. Aquí tengo otro caso para ustedes. Y han sido varios casos que me han llegado similares, ¿no? En el caso de los hombres que ese es su lenguaje predilecto y no es el caso de la mujer. Entonces llega por ejemplo la noche y quieren tener intimidad con la mujer porque es la manera de sentir amor o de expresar amor, pero pues la mujer se siente cosificada, se siente como un objeto, ¿no? Es como, o sea, para ti soy un objeto, pues no nos vemos en todo el día, no sé, no hablamos en el día, pero si en la noche quieres tener intimidad conmigo, me quieres abrazar, o sea, que soy para ti. Y se da ese malentendido, ¿verdad? Pero aquí vemos que entonces es el lenguaje del amor de él es el contacto físico, él se siente amado y cree que la otra persona se siente amada al tener ese tiempo de contacto físico, ¿no? Platiquen tantito. Que sea. Ya lo creamos, ¿no? Sí. Entonces suele suceder este tipo de casos y ahí es donde vale la pena hacer la aclaración, ¿verdad? Y si la mujer siente que su tanque no está lleno porque a lo mejor su lenguaje del amor era el tiempo de calidad y no pasaron ni un ratito de tiempo de calidad en el día, pues entonces ahí se puede modificar eso, ¿no? Y si es importante que podamos estar alertas a saber en general, ¿no? Porque está con nuestros compañeros de trabajo, porque inclusive pues uno puede llegar con toda la mejor intención de darle una palmada o así, ¿no? O sea, para tener contacto, pero la otra persona es de que, uy, no me toques, ¿no? Entonces pasa también con las personas que tienen autismo, los niños que tienen autismo que a ellos no les gusta mucho, bueno, no en general, pero a unos no les gusta el contacto físico, entonces para uno como, como mujer, ¿no? Pues cree uno que hay por el niño y lo abrazo, pues sí, pero hay niños que no, o sea, y también mi niño no es de contacto físico. Mis, mis hermanas, sus tías, es de que lo agarran y le quieren dar beso y él hace como, uy, o sea, si él no, no recibe muy bien esa parte. Entonces sí es importante saber nuestros límites y saber con quién sí y con quién no. Claro. Y ahorita hablando de, de la pareja Che y de estos casos que luego te llegan a, a consulta o, o al primo de una amiga, como a veces decimos, ¿no? Este, a, a veces yo les, les digo esto en consulta, eh, de, de la analogía de las estufas, ¿no? Que, que se analicen como pareja. Una estufa de leña necesita que desde temprano le estés metiendo así, este, astillitas y, o sea, se toma su tiempo y generalmente, no quiero decir que de todos, pero a veces, eh, los hombres son estufa de gas, ¿no? O sea, clic, clic, clic y ya está, o sea, ya aprende la estufa. Entonces, ah, analizar qué tipo es de estufa, además de su lenguaje del amor. Entonces, hablando del contacto físico, tal vez, este, sea eso, ¿no? Esta pareja era una estufa de leña y esta, el, la persona, el esposo llegaba con su estufa de gas. Entonces, había ahí una pequeña diferencia en, en, en esto. No quiero decir que siempre pase, a lo mejor usted dice, ah, no, yo soy la estufa de, de leña y soy hombre y mi esposo es la estufa de gas. O sea, puede suceder, el punto aquí es que ustedes vuelvan a lo mismo, ¿no? Eh, inviertan en su autoconocimiento con estos breves ejercicios y lo notan, es como cinco lenguajes del amor y detectar qué tipo estufas hoy, a lo mejor como una ayuda. Sí, definitivamente, ¿no? Y este es un tema, el de la, las relaciones sexuales o la intimidad, pues es un tema mucho más específico, ¿verdad? Que es un tema para una, una ocasión distinta, pero definitivamente es bueno reconocer qué lenguaje, eh, tiene la persona con la que estás y qué dialecto es, ¿no? También tenemos que el contacto físico no solo son relaciones sexuales, tenemos los abrazos, ¿no? Los caricios, los besos, el apapacho, ¿no? Y pues es fácil detectar ese, ese lenguaje, ¿no? Porque es una persona que, que te abraza mucho, que quiere, este, besarte, ¿no? En el caso de, de las parejas se detecta muy fácilmente ese lenguaje. Aquí bien rapidito me gustaría comentar, este, como enfermera, este, y ahorita que me están viendo unos compañeros del trabajo, ¿verdad? Este, el contacto físico hasta a veces con los niños hasta puede salvar la vida, ¿no? El calor de piel a piel. Cuando son prematuros también, este, la técnica canguro que hay que cargarlo, cuando se lo pega la mamá, todo ese contacto físico le ayuda, ¿verdad? Como decía Sheik, este, al crecimiento y, y, pues se siente amado, o sea, y hay algo que estás transmitiendo de cuerpo a cuerpo. Ajá. Últimamente, sí, por eso vuelvo a, a mencionarles que lo ideal es variar estos lenguajes, ¿no? O sea, que sea variado, bueno, en el caso de los niños, pues sabemos que ese contacto físico es incluso bueno para su desarrollo, ¿verdad? Entonces, pues hagamos eso y tengamos esa expresión de amor, ¿verdad? Y, bueno, nuestro último lenguaje del amor es el de los regalos. El lenguaje de los regalos, fíjense que aquí es importante mencionar que no necesariamente tiene que ver con el dinero, no necesariamente tiene que ver con estos regalos de millones de. Un carro, ¿no? De pesos, de dólares, un carro del año, ¿verdad? Que si quieres, sí, sí puedes, este, recibir uno o dar un carro así. ¿De verdad? Pero no, no es necesariamente eso. Este lenguaje de, de los regalos también pueden ser otro tipo de, de dádivas, ¿no? Pero aquí el, el chiste es que haya generosidad, o sea, que, que te despojas de algo para darlo al otro o que piensas en el otro mientras le comprabas eso, ¿no? O mientras hacías esa cartita o mientras hacías ese pie, no sé, y pensaste en el otro y es tu manera de ofrecerle cariño a la otra persona. Entonces, no necesariamente este lenguaje es monetario, ni, ni que sea muy caro, ¿no? Que estemos hablando de, de algo, ah, descabellado. No, no, algo, yo con tus propias manos puede ser hasta mucho más valioso, ¿no? Que comprar algo. O sea, ir a la tienda y que sabes que es el chocolate que le gusta, ¿no? Pues se lo diga, ¿no? Ay, exactamente, ¿verdad? Ese chocolatito es, dulce favorito de la persona o cualquier cosa, de hecho, es, sería bastante bueno. Aquí diría, híjole, llegó con eso, pensó en mí en el día, pensó en mí, recordó de mi chocolate favorito. Sí, sí, y también iba yo a eso que estaba diciendo Ale, yo creo que fue un lenguaje del amor en la adolescencia hacia mis amigas, que incluso llegaban a decir, este, ¿cómo supiste? O sea, sí me acuerdo que íbamos caminando y dije, ay, qué bonito lo que sea, ¿no? Y luego, pues, se lo regalaba o se lo, no sé, como que, o le hacía algo parecido. Entonces, como la atención, o sea, más que, la atención que les pusiste, que las escuchaste y, y, y esto, como ustedes dicen, más que el dinero que puedas gastar en, en ello, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es, es, es el detalle y es la generosidad más que, más que todo, ¿no? Y aquí también, pues, vemos el caso de, eh, esta pareja que, pues, no tenían mucho recurso económico, ¿verdad? Pero querían el detalle del, del anillo de, de compromiso. Entonces, el anillo de compromiso, pues, fue de esos de la maquinita que le metió cinco pesos, diez pesos, que sacaba un anillo de plástico, ¿no? Con una joya falsa. Y eso, pues, fue algo muy, muy bonito para la pareja. Qué romántico. Entonces, las lágrimas y todo, ¿no? Porque. A mí una vez le regalaron un anillo de, de manguera. Sí, en serio. Y se dice, ay, ¿qué sabe? Son iguales, traemos los mismos anillos, ¿eh? Ajá. Sí, o sea. Sí, claro. Puede ser algo muy, muy pequeño, muy simbólico. A mí me gustan todos, chicas. Híjole. Es muy amorosa. Sí. Sí. Sí, me encanta. Sí, Ale dedicó este programa para alguien, no sabemos para qué. ¡Ah! Ah, 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 ah. Mensaje subliminal y desayuno. Sí. Es muy bueno, es muy bueno conocer estos lenguajes. Primero hay que conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, qué me gusta a mí, cómo me gusta recibir ese amor y dar ese amor, y luego investigo en, en los demás que me rodean, ¿no? En la gente que yo amo. Y les voy a dejar un, un ejercicio para que lo hagan en, en casa, que es el de evaluar el tanque, este, del amor, ¿no? Ajá. Llega con tu pareja y pregúntale, eh, cuando se esté terminando el día, tu tanque del amor, qué tan lleno está del, del cero al diez, ¿no? Ok. Y si, pues responde ahí a lo mejor que, pues, un uno, un dos, ¿qué puedo hacer para que ese tanque se llene? Claro. O por lo menos, este, esté un poquito más, más lleno, ¿no? Y viceversa, es también que la, que, que tú puedas expresar, bueno, mi tanque está como en un cinco, a lo mejor podemos hacer algo para que esté más, más lleno. Es un buen ejercicio para llevarlo a casa. Pues muchísimas gracias, ya vamos encaminándonos al cierre de este programa tan, tan bonito, chicas, brevemente, algo que quieran expresar, ya sea a Sheila o a, a nuestra audiencia. Pues yo, eh, gracias, gracias por la información y, pues, animar a la audiencia a que lean el libro. El libro está muy práctico, es muy, muy sencillo de leer y, pues, lo pueden compartir inclusive con sus parejas o inclusive hasta con sus hijos, ¿no? Para que ellos vayan creciendo con esa información y que, pues, ya cuando lleguen al enamoramiento, pues, ya lleguen con herramientas. Y, pues, por mi parte es todo. Gracias, chicas. Sí, y si usted dice, no, no tengo tiempo ahorita, Che nos, nos compartía que está el audiolibro o, pues, me imagino que está en, en, um, YouTube, ¿no? En algunos lugares, pues, este, pero si usted lo quiere comprar, pues, también existe. Usted puede ir manejando y, y escucharlo, eh, ahí donde usted esté. Vale. A mí me gustaría cerrar con que aprendamos, este, qué lenguaje nos, nos llega a nosotros en este momento, ¿verdad? Este, experimentando cada uno de ellos con nosotros mismos. O sea, que, qué tal si te das tiempo tú mismo, qué tal si tú mismo te tocas, qué tal si tú mismo te compras algo, este, no sé. Y de ahí, tú hacerte consciente y responsable de lo que te gusta y entonces ya poder compartir y expresar al otro qué es lo que quieres dar, qué es lo que buscas, qué es lo que te gusta y que el otro, pues, ojalá y también tenga algo, lenguaje o otro, ¿verdad? Pero, pues, igual, dominar todos, ¿por qué no? Claro, 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 ¿verdad? Sí, 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 eso sí, 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 claro. Tocar todos los idiomas y, pues, seamos amorosos y amorosas, ¿verdad? En este mundo falta mucho que no, así que amemos y vemos lo, todo lo que podamos de nosotros para aprender esos lenguajes del amor y para amar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, pues, Che, antes de despedirnos, nos gustaría que le recordaras a la audiencia tu número telefónico, tus redes sociales, en donde las parejas o inclusive si usted está atravesando por algunos, algunas situaciones con sus hijos, puede, y este programa, este, pues, les hizo ahí algún clic, ¿pueden acudir a psicoterapia con Che? Sí, claro, este, mi número es 656-770-6473 y, bueno, pues, ahí los espero en consulta, estoy atendiendo a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, parejas también, familias, así que, pues, las puertas del consultorio están abiertas para ustedes, también en redes sociales, en atención psicológica, STH, en Facebook, y, pues, espero ahí su contacto, su acercamiento. Pues, muchísimas gracias y yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!